Sí, estamos muy contentos de volver a tener esta nueva edición. La idea es que sea un día especial. Nos coincide el 5 de junio con el Día Mundial del Ambiente. Entonces, bueno, estamos pensando varias actividades para ese día, que sea un día especial, como también para otras actividades que vamos a hacer durante el mes de junio. Así que estén atentos porque vamos a estar informando al respecto. Como todos los meses, vamos a estar para recibir todo lo que ustedes han podido separar en sus casas durante el mes. Y además vamos a tener charlas informativas con personas que se han dedicado a distintas temáticas. Vamos a tener acerca de hornos solares, de compostaje, también lo van a hacer ahí para mostrarles. Economía circular, que tanto tiene que ver con esta actividad que venimos desarrollando. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos, a las escuelas, a las docentes que quieran también capacitarse a buscar información que tanto se necesita para poder después llevar a los chicos o a las casas. Lo principal que siempre les venimos recomendando para un trabajo mucho más amigable es que los residuos estén limpios y secos. En el caso de las botellas, poder compactarlas en sus casas para que también el volumen sea menor. El papel, el cartón, si viene enfardado, mejor. Bueno, y todo lo que son tetras, latitas, que puedan estar bien desocupadas, lavadas. Bueno, recibimos también, recuerden, los neumáticos, pilas, baterías. No se olviden del aceite que pueden separar en casa, siempre con mucho cuidado, también lo estamos recibiendo. Los esperamos ya con los puntos que ya vienen sumando para poder hacer el canje, que bueno, ya venimos culminando con esta actividad, pero todavía pueden hacerlo. Recuerden que también entregamos semillas que vienen del programa Pro Huerta del INTA, así que estén atentos a eso también, que pueden venir a retirarlas. Los esperamos este miércoles, 5 de junio, desde las 9 horas hasta las 15, en nuestra plaza departamental.